Con nuestro amigo, nuestro compañero querido, Marcelo Villafañez, desde el sur de la provincia. A ver. Hola, Marce. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Arranque de semana, día lunes, cuesta, ¿eh? Sí, cuesta, Marce. Dios mío. ¿Dónde estás? Pero bueno, acá estamos. Bueno, acá estamos recorriendo el sur, con cielo despejado. La verdad que está fresca la mañana, digo, ¿eh? Sí, está fresquita. Manecemos con 16 graditos por ahí. Sí, sí. La verdad que pensé que no. Salí a la calle y tuve que volverme a buscar otro campero más, porque en este caso se aleja un poquito más abrigado. Pero tengo buenas noticias para vos igual, ¿eh? Porque fíjate que para la tarde ya tenemos 29 graditos, así que va a ir mejorando, va a subir la temperatura, pero tenemos que recordar, ya estamos más cerca del otoño que del verano, así que no te olvides la camperita, Marce. Sí, la verdad que si uno se... como que se confía que estamos todavía con las temperaturas, así que hay que tener cuidado con eso a la hora de salir a la calle. Y bueno, con este cielo despejado que ya está comenzando a saber el solcito que ya se viene asomando, y la ruta despejada. Ruta 38 en el caso de La Vieja y Ruta Nueva están despejadas, no se va a generar corte de ruta en la jornada de hoy. Los productores tabacaleros que estuvieron cortando hasta el día viernes. Sí. Bueno, hoy precisaron, incluso tempranito estábamos hablando con los productores tabacaleros, que hoy van a hacer un compás de espera, y a la tarde se van a reunir para ver cómo van a continuar, si es que siguen con los cortes de ruta, o realizan otro tipo de protesta. Pero hasta el viernes estuvieron cortando a la 38. Todavía no pudieron negociar, no pudieron hablar nada. No, no, todavía no, no hubo respuesta ante el pedido que están haciendo, así que hoy van a analizar en una asamblea de los productores tabacaleros, a ver cómo van a seguir. Las próximas medidas, muy bien. Y claro, si es que van a continuar con los cortes, si van a hacer otro tipo de reclamo, protesta, bueno, eso justamente quieren analizar. Y bueno, la ruta 38 está libre, se puede circular, muchas preguntas con respecto a la 38, si se puede pasar, porque lamentablemente muchos sectores realizan cortes para hacer un reclamo y afectar a terceros, que nada tienen que ver, pero bueno, es la manera de que son escuchados, lamentablemente. Así que bueno, en la jornada, sin cortes, y sí con una convocatoria de vecinos autoconvocados, a las 9 y 30, se van a reunir al frente de las oficinas de red en la ciudad de Juan Bautista Alberdi, porque, bueno, el tema del tarifazo. Bueno, boletas con mucho incremento, no hay relación en el gasto que los usuarios dicen tener a la boleta que viene, de 7 mil, 10 mil y mucho más, entonces, justamente eso van a reclamar vecinos autoconvocados, sin banderas políticas, dice el eslogan, en las redes sociales, 9 y 30 se están por reunir frente a las oficinas de red en la ciudad de Juan Bautista Alberdi. Muy bien, muchísimas gracias Marce, muy completo entonces, así nos despedimos del sur, en cualquier momentito volvemos con vos, pero a todos ustedes contarles que las rutas, entonces, tenemos...